Bienvenidos a una nueva sesión en Trantor Tech Talks. Seguimos con nuestra Summer Edition. Ya tenemos de vuelta al EQ. Buenas, ¿qué tal? ¿Nosotros bien tú? ¿Qué tal las vacas? Yo no estoy bien, estoy alto. Muy bien sin Alejandro. Muy bien. No me extraña, no me extraña. Menos mal que se nos va el mañana y nos deja tranquilos otra vez. Sí, sí. Bueno, ya que estamos todos. Bueno, nos falta Oscar. Todos, ¿no? Sí, me he dado cuenta después. Pero era como, ya sé que Oscar no va a poder conectarse porque está teniendo problemas. Así que por lo menos lo tendremos por el chat. Dicho lo cual, Sergio, como somos un puto desastre y somos incapaces de saber en qué redes estamos, si no estás tú, ¿vale? Nos haces la cuña publicitaria. Si seguimos en las mismas de antes de que me fuera. Estamos en Twitch porque nos estáis viendo ahora en Twitch, así que suscribíos al canal. Bien. Si nos estáis viendo en Diferido en YouTube, suscribíos al canal también para cuando subamos los vídeos a posteriori. Y sobre todo, dadnos a like para que los algoritmos estos de YouTube y de Google nos ayuden. Estamos en redes sociales en Twitter, en Facebook. Tenemos un grupo de Facebook. Estamos en LinkedIn. Y estamos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Tenemos el canal público de Discord para que nos dejéis las noticias para comentarlas. Y nos podéis oír en podcast, en iVoox, en G-Poder y en Apple Podcast. Ya está. Lo de Discord no lo hemos dicho ninguna vez de las que no has sabido. Podría ser, podría ser. Más que nada porque algún día dijimos que la gente nos deje noticias en Discord. E incluso comentamos algunas que nos habían dejado. O sea que creo que sí, pero bueno. Bueno, pues nada. Mira, ya tenemos a Oscar también por aquí por el chat. O sea, ya sí que estamos todos. Vale, ¿por dónde empezamos? Pues yo te diría que ahora mismo tengo una sensación así, que me corroe el corazoncito, sí, el cocoro, como de inseguridad. Como si necesitara un DNI más seguro. Espera, que vamos. ¿Cómo lo ha hecho? Oye, para si nos curramos como lo de mira a quien canta una ruletilla así con las noticias. En plan aleatorio. ¡Ay, qué bueno! ¿Ha salido esta? Sí. Un, 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 un loco. No somos capaces de decir en qué redes estamos. Pues aquí me voy a apretar la ruletilla. Ya está Blancho y ahí. Yo Blancho y ya ni le paso el enlace. No te estoy con esa ya, está perenne. Eh, 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 una cosa, mira, tenemos aquí la noticia. Antes de seguir, pues, ¿por qué no nos traemos a Blancho y sé que lo hablamos el otro día? Porque sigue en las Maldivas ahora el hijo del puto. Ah, es verdad, que estaba en las Maldivas hoy. Joder, pero cabrón, desde las Maldivas estás conectado. En serio. Además, no tienes otra cosa. Dijo que iban a mandar una foto envidiosa, terrible, de esas de la cabaña. Claro, es que yo me había quedado con lo de... Con los tiburones y navegando por debajo. Eso es. Yo me había quedado con lo de, coño, que se venga. Yo, si te has mirado de abajo, que no se me ve, cojones. Ay, mierda, es verdad. Está de luna de miel. ¿Y qué narices haces conectado de luna de miel? Vamos a ver. Así de despreocupado está. Ah, madre mía. La semana que viene estoy... Venga, pues a ver si es verdad. La semana que viene te vienes al directo. Venga, pues nada. Dale a ser que ya que está bastante... Bueno, parece ser que por fin, por fin, el DNI 4.0 entra en vigor y es un documento de identidad europeo. Lo que significa que va a ser único en formato y contenido en toda la Unión Europea. Va a ser común, va a ser reconocido por todos los países y eso va a evitar un montón de problemas de identificación, de validación de documentos, etcétera, etcétera. Además, importante, aparte de que cambian los algoritmos del chip, va a incluir datos biométricos, no solo de la huella dactilar, sino de el rostro o geruto de la persona identificada en ese campo. Y te va a calificar como feo o guapo porque a la pobre chica le han puesto ahí especímenes. Sí, sí, lo he visto. Tiene bastante gracia. Mano, lo he visto. Pero ahí vamos. Yo he visto que añadí además las dos letras del país, ¿vale? Del código ISO, de la ES, que lo tenemos por aquí. Eso en plan matrícula, ¿no? Sí, en plan matrícula. Y, oye, Sergio, ¿este ya es el que tiene los algoritmos de Coroelíptica? ¿Para poder meter un wallet a futuro y todos los rollos? Creo que sí. Sí, ¿no? Porque el 3.0, que era la versión anterior. Por cierto, el DNI entra en vigor hoy. Bueno, si no recuerdo mal, el día 2 de agosto. Pero no hay que renovarlo. Que no es obligatorio hasta que veas el que viene. Claro. Efectivamente. Es válido hasta que... Bueno, de todas formas, eso es de coña lo de la fecha de caducidad. Porque como no son retrocompatibles las máquinas de los DNIs con los modelos que van sacando, cada dos años tienes que ir a renovarte el DNI porque no puedes renovar los certificados. Eso le pasa a la gente como tú. Yo no uso el DNI cuando me lo pide la Guardia FBI. No, por ejemplo, trámites de solicitación. Hay dos cosas que usan, para solicitar becas guardería y cosas de estas. En algunas, que no está unificado y encima es una mierda, usas clave firma y en otras usas DNI electrónico. Que ya podían unificarlo también. Sí. Y en las DNI electrónicos... Y en las DNI electrónicos te tienes que ir a la comisaría, metes el DNI y resulta que te dicen que tu modelo ya no puede renovar certificados, te tienes que pirar sin certificados, pedir cita, ir a renovarlo... Y luego te dicen, no te cobro los 12 euros. Pues menos mal. O sea, él me va a matar a guillo. Es que todo tipo de llamando. Sobre este no sé, que además será usable desde el móvil, ¿no? No, porque me llaman de Dinamarca y yo... ¿Por qué me llaman de Dinamarca? De Dinamarca, ¿te traes cara de Dinamarca? Dice Oscar, el certificado del FNMT. Entonces, si son los de curva eléctrica. Una cosa importante, ya no te puedes hacer la foto en un fotógrafo para ir a renovar el DNI. Si te vas a hacer uno de estos, te la tienen que hacer ellos. Te la hace la policía, precisamente por lo que dices tú en la información BNMT. Pero, ¿qué es un guillote? Ayer o antes de ayer estuve yendo en la ventana de la cadena SER y estaban entrevistando a un fotógrafo que tenía una tienda de fotografía al lado de una comisaría. Pues, Leano, no veas el destrozo que les han hecho a estas tiendas de fotos. Decía que hasta el 50% de sus ingresos eran fotos de DNI. Poco me parece. Porque las que están colocadas así, son las que usan todo el mundo para hacerte la foto. Que dices siempre, foto para el DNI. Ya habrá un este de fotos al lado de la comisaría. Además, antes las tiendas de fotografía tenían más mercado porque te vendían los carretes, te vendían las cámaras, los objetivos. Pero ahora, tío, ahora nada de nada. Ahora complicado. Sí, bien complicado. Ahora, yo me sigo planteando la seguridad de llevar el móvil igual que la tarjeta dentro del teléfono. El algoritmo es seguro, de acuerdo. El algoritmo del tratamiento también. Bien, vale. NFC ofrece mecanismos de seguridad, de acuerdo. Pero, ¿cuánta gente tiene el móvil securizado? Es decir, ¿cómo es de difícil realmente colarte en un teléfono? No puedo, es que me pareces Milhouse con el pelo azul. ¿Porque te has teñido las cejas también o eso? Ah, pero la tiene el pelo. Espera, espera, espera. ¿Cómo que tiene el pelo? Es reflejo. Mira, mira cómo lo tiene azul. Ponte de lado, un poco más de lado. Ya verás cómo se ve. Mira, mira, mira. Y lo que no ve la gente es que vas con Kilt, ¿verdad? Que me lo has dicho esta mañana, lo siento por decirlo de la antena. No pasa nada, lo llevo habitualmente. Ya no. Pero me puedo poner el bueno, me puedo poner el de cuadros. Si me dais cinco minutos al final, me lo pongo. No, prefiero que no se hagan antena. No te preocupes. No te preocupes. No puede salir de la antena, no por el resultado. Porque nos cortan la emisión. Sí. Lo que decías de la seguridad, encima dicen que va a dejar de ser obligatorio llevar el DNI encima, si tienes este. Claro, porque lo puedes llevar en el móvil. Claro. O sea, el hecho de que lleves un documento de identificación, ya sea en un soporte digital o el físico, entiendo que permite evitar el otro, lógicamente. Lo que no sé es cómo de fiable es la seguridad. O sea, cómo de seguro es realmente llevar la tarjeta de teléfono. O sea, la tarjeta de teléfono. O sea, la tarjeta de crédito o la de débito en el teléfono, junto con tu DNI electrónico, con tus datos biométricos, en un dispositivo que se puede leer por el método. Hombre, yo creo que todo depende de cómo, o sea, de cómo esté guardado el DNI, ¿vale? Si el DNI está en un wallet, como se plantea hacer, ¿vale? Y eso tiene una seguridad medio decente, no debería haber problema, ¿vale? Es como si llevas tus criptomonedas en la aplicación, tú tienes tu exchange de criptomonedas en la aplicación en el móvil, ¿vale? En teoría, no tengo que tener problema. Claro, luego todo depende de cómo esté hecha la aplicación, evidentemente, ¿vale? Pero, a priori, le roban a alguien el móvil con un PIN 1, 2, 3, 4 o una L de dibujo, que es muy actual. Pero es que entres en el móvil y no te robas en el wallet. Pero tú la cartera física donde llevabas el DNI y la tarjeta de débito, ¿tenías llave? No, si te la robaban, estás en la misma. Tenían a la vez DNI, tenían a la vez tarjeta de débito, tarjeta de seguridad social. Y la cartera se robaba Pasi, que me han enseñado a mi ley. Pero, de todos modos, si te roban la tarjeta, por lo general, o tienes que usar el PIN, o tienes que hacer determinada operación adicional a la hora de validar esa compra con tarjeta electrónica, si el importe es superior a 20 pavos. A 30, desde el año pasado, creo, ¿no? A 30 o 50, lo subieron con la pandemia. Sí, lo subieron, pero ahora, según el banco, lo han vuelto a bajar y según el comercio. Si tú pasas la tarjeta electrónica con el teléfono, ¿qué comprobación adicional te hace? Es que ahí entramos lo del doble factor, que además, gracias. El doble factor está en el mismo dispositivo, el primer factor. Correcto, el doble factor es mandarte un mensaje al propio teléfono que te han robado. Y te dicen, ¿eres tú de verdad? Dale así. Vale, le doy así. Por permitir. ¡Uy, soy ladrón! Claro, y lo permites, y ya. Pero entonces deberían forzar la huella. La huella es la geometría de la cara, claro. Por ejemplo, que también es el doble factor ideal. Ahora lo único que están haciendo es mandar un SMS y decir el código, y está todo en el móvil. Correcto. Pues mal, efectivamente. Pero es que ni la huella es segura tampoco, ¿sabes? Ni la biometría de la cara. O sea, al final, hasta el mismo tema que en teoría era el más complicado que es el de Apple, que te hace el escaneo en 3D, que mantiene la profundidad de la cara, al hacer la biometría de la cara, ya hay proyectos por ahí que se han saldado la seguridad, ¿sabes? Porque en los anteriores con una simple foto te la saltabas, ¿vale? Ya no, ya trabajaba en profundidad, pero bueno, ya incluso eso también se ha conseguido saltar. Entonces, el problema es que la seguridad por biometría tampoco es segura, ¿vale? Es más segura que mandarte lo que decís el SMS al mismo móvil, pero tampoco es segura al 100%, ¿vale? Hay un planteamiento muy interesante. Los software de reconocimiento facial utilizan un algoritmo en el que, en función de la perspectiva que calculan que tiene tu cara y de la forma que calculan que estadísticamente se extiende tu cara en forma tridimensional, aplanan tu geruto y es como cuando sacas una textura para aplicar a una forma 3D. Como la sábana santa. Sí, correcto. Y además, normalmente lo que calculan son la distancia a los ojos y la distancia a los ojos a la boca. Que sepáis que es una de las críticas a la sábana santa, a la perspectiva de la cara. Hay un estudio que hizo... Ya, pero es que es una sábana santa, ¿no? Y un profesor, con el profesor que tuve la norma. Decían que, claro, está la cara tal cual en la sábana. Realmente, si una sábana hubiese empuelto la cara de Cristo, las orejas deberían estar muchísimo más separadas de la cara para mantener la perspectiva. Sí, debería ser como la máscara de la caminón. Vamos a ver. Tú sabes que siguiendo esa regla, Cristo resucitó. Con lo cual, la perspectiva de la sábana me viene trayendo un poquito al fresco. Pero al fresco como... Al fresco como pintura. Sabes, si entramos en los temas, esto se puede complicar mucho. Bueno, sí, sí. Hace rato estábamos hablando de DNI's. No sé si os acordáis. Es que la biometría viene muy al uso y viene muy al cuento. Claro. Sobre todo al cuento. Chistaco. Venga, cambiamos de texto. ¿Dónde vamos? Cambiamos de texto. Nos podemos ir... ¿Vamos a algo más tequi? ¿La que he puesto de AWS? Sí. Venga. Sí, sí, sí. Me parece correcto. Espera, por favor, haz los honores. Espera. ¿Qué ha dicho Dio? ¿Qué ha dicho Dio? Como siempre, ahí la tenéis. Vale, a ver, a AWS ha sido nombrado por... Aquí siempre la lío. Décimo primer, no, onceavo año consecutivo. Décimo primer, sí, está bien. Líder, según el cuadrante mágico de Gartner, de, y aquí viene la coletilla, hasta el año pasado era líder de infraestructura como servicio de IaaS en cloud. El año pasado, que mira que ha tardado Gartner, dijeron, es que igual lo de IaaS y nos está quedando un poco cojo. Vamos a llamarlo servicios cloud y plataforma y sigue siendo la misma categoría porque si no sería, es el primer año que la llaman así. Si no sería el primer año que AWS es nombrado líder aquí. Pero es como la evolución de la anterior. Y aquí ahora incluyen los servicios PaaS, incluyen serverless y nada, que llevan 11 años. A mí lo que me... O sea, que AWS es este líder aquí no me sorprende. O sea, que Azure le siga... Bueno, supongo que estoy dando por hecho. ¿Te sorprende? Sabe qué es Gartner. Son unos tíos que hacen cuadrados y que todo el mundo se fija en sus cuadrados. ¿No sabe quién es Gartner, Alejandro? La red de vista ha hecho, sí. O sea, el nota no sé qué coño hizo. Si hay un tipo de llamas, sí. Voy a acabar la frase antes de que Álvaro en el chat me llame fanboy, que ya lo ha hecho. No me extraña que alguna vez que Microsoft y Google salgan líderes en el cuadrante. Que como visionario salga Alibaba y... Bueno, es que según qué parte del mundo te fijes. Me gustaría saber qué quiere decir líder, ¿vale? Porque yo he visto otro cuadrante... Es que no sé si es cuota de mercado o qué es. Eso iba a decir yo, pero no lo parece. No, y es que yo he visto otro cuadrante de Gartner en el que el año pasado Alibaba era el proveedor cloud con más usuarios o con más servicio, ¿vale? Eso es lo que le da todo en el mundo, es que claro. Claro, entonces, esto exactamente, ¿qué significa? Que tiene más servicios, que tiene más usuarios consumiendo sus servicios, que tiene más cuota de mercado... Con el IPC, con el IPC. De nicho, pues, vale, sí. También. Pero, por ejemplo, Tencent Cloud, yo no sé por qué es de nicho. No lo conozco demasiado, ¿eh? Pero yo lo... Por lo menos... No, pero yo lo posicionaría cerca de Alibaba, a no ser que veamos la cuota de mercado. Al final, tiene más posicionamiento en China. Pues digo que yo no sé exactamente cómo... Y Alibaba, yo no lo veo tanto como visionario. O sea, es de nicho igual, no tanto en cuanto a tecnología, pero sí a posicionamiento geográfico. No sé, habría que saberlo. Bueno, está intentando el de esponjense. Se pone frega todo, pillo. Está intentando el de esponjense. Que tengo un WhatsApp a un gerente que está, venga a llamarme ahí para ver si nos gusta Alibaba. Claro, o sea, pues te digo que no es... O sea, puede ser de nicho geográfico en el sentido de que, pues, alguien en China... De su volumen, de su cuota, ¿no? Claro, pero están intentando expandir. Sí, pero todavía solamente ves sus regiones donde están localizadas y casi todas son regiones chinas. Sí, de hecho hay operaciones y hay servicios que solo están disponibles en China. Entonces, llevarte según qué, a servidores en China, teniendo en cuenta según qué circunstancias tecnológicas... Uf, nos hemos dado un poquito de reparo. Mucha yuyo, sí. Sí. Que, por cierto, últimamente se ha detectado precisamente un montón de ataques de hackers chinos centrando su objetivo, o sorpresa, en objetivos en Rusia. Que da poco. Yo no sé si esto es un intento de fagocitación entre carteles de piratería internacional. Hombre, que estuviera luchando por el ciberverso de los hackers. Chinese hackers. Chinese hackers. Estarán haciendo... Que te suscribas. Sí. Suscríbete, que están en iVoox en... ¿Utilizarán hackers en Kung Fu? O sea, hackers atacando... ¿Hackers chinos? ¿Hackers chinos atacando Rusia? Sí, señor. Sí, señor. Hackers chinos atacando Rusia. Como nos cargamos las tradiciones ya. Esto es ya lo más de lo más. Sí. Podrían hacer olimpiadas de hackers. Ahora que estamos con... Bueno, hay algo similar, ¿eh? Hombre, a mí no me cabe ninguna duda de que las hay. No, pero es que... Que vayan los malos. Yo me los preparo como un conclave, así. A oscuras. Con la... Con la... Con la capucha. Que vayan los malos. ¿Y cuál es el premio? Con la capucha y Homer Simpson con una cadena al cuello arrastrando una... Una piedra. ¿Qué cuál es el premio? Pues el premio tiene que ser algo malvado. No sé. Está claro. Una capucha con luces, una torreta láser, un TIE Fighter, no sé, algo así. Una figura de... Sí, tío. Claro, tú imagínate que te presentas a un casting malvado de hackers malvados en una convención malvada. ¿Cuál puede ser el precio? No sé. Pues algo... Eso suena a Gru y los Minions, tío. Sí, totalmente. Vamos a elegir al malo malísimo que nos va a comandar. Venga. Pues parece ser que se han detectado un montón de ataques centralizados en un punto en el que hasta ahora no se habían detectado ese nivel de ataques, que es Rusia. Rusia siempre había sido un foco. De hecho, si nos vamos a las páginas de identificación de los ataques en tiempo real, que hay gráficos superchulos de ese tipo de representaciones, la mayor parte de los ataques salían de Rusia y de China y atacaban generalmente o centros de datos en Europa o en Estados Unidos. Y parece ser que ahora empieza a haber una corriente muy importante de ataques que salen de China y van dirigidos a Rusia cuando no lo estaban. ¿Y os habéis pensado que esto sea un ataque de la CIA encubierto, sean los americanos los que están atacando desde China a los rusos? Improbable, tío. ¿Te imaginas que los chinos esparcen por el mundo un virus? A ver, a ver, desarrolle esa idea. Por favor. Por favor, no. ¿Y que están en coalición con un magnate estadounidense para controlar por 5G a todo el mundo? A toda la población. Te voy a decir una cosa. Para cuando eso pase, el 5G se les ha quedado corto ya. Deberían ir al 6 o al 7, por lo menos. ¿Vale? Esto me recuerda a que no viene a cuento y creo que no hay noticia, pero lo he leído hoy, que ha repartido China ya la pasta para el 5G. ¿Vale? Para el despliegue de las tarretas 5G que llevan no sé cuántas millas desplegadas. Y así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Curiosamente, han dado por saco a todas las empresas que no son más éticas. ¿Vale? Quiere decirse, antes Ericsson y Nokia tenían un porcentaje, una cuota más o menos alta, ¿vale? No sé si el de Ericsson era un 11% o algo así. Y ahora se lo han dejado en un 1,9, me parece. ¿Vale? Han dicho, como habéis vetado a Huawei en Estados Unidos y a raíz de Estados Unidos, todos sois idiotas y hacéis lo que dicen. Y lo habéis vetado también en Europa. Pues ahora yo he vetado aquí y le ando a la pasta a Huawei y a otras dos empresas. Otra grande también, no me acuerdo quién era. Un porcentaje también muy alto y luego otro residual a una pequeñita que controla el gobierno. ¿Vale? Pues depende de la presión que puedas hacer. Por cierto, te he dado cuenta que no estoy poniendo, ahora no miro, me estoy dando cuenta que no estaba poniendo aquí los comentarios de la gente y alguno medio curioso. ¿Vale? No, 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 no. Oye, te digo una cosa. Es que el Paris Saint Germain está aún triste de quedarse también con Cristiano porque se tiene que pirar de la lluvia. Entonces, va a hacer un equipazo el Paris Saint Germain brutal, no es por nada. Sí, sí. Pero voy a correr al niño. El fair play financiero lo manejan desde China. A estas alturas manejan desde China todo. Y si solo la CIA encubierto desde China. Ronaldinho lanza colección NFT. Los ganadores de la subasta podrán conocerlo en Dubái. ¿Ves? Que hablábamos el otro día de qué es el NFT además de un cromo. Pues mira, en este caso te da la posibilidad de esto como si fuera salva que estéis del concierto. Por lo mismo. Lo vas a poder conocer en el mundial en Dubái. Estuvisteis hablando de las criptos y los cromos de Piqué, ¿verdad? Sí. Sí, comentamos el tema por la inversión que había conseguido. Sí. Yo ponía en duda la... No sé si llamarlo utilidad. Claro, utilidad. Al final hablábamos del valor que tienen las cosas en función de quién se lo aporta o del valor real que tiene. Este no lo he visto. Sí, que el cabrón y se levanta. Nota. Los que nos están escuchando por podcast agradecen enormemente que nos riamos con los comentarios que muestras en pantalla sin leerlos. No lo he visto en los comentarios en la red. Me está escuchando a la vecina, pega voce. No, tío, es que es verdad. Yo nunca me acuerdo. Pero, Ronaldinho, ¿qué ha hecho? Entonces, ¿ha creado cromos que son... Ha creado... Sí, ha creado unos NFT. Ha visto Tractor y ha dicho, voy a copiarles. Correcto, básicamente. Ha dicho, esto me interesa, me voy a meter aquí. Que estos deben saber de qué va la película. Entonces, se ha debido montar una colección de NFTs, ¿vale? Y lo que está haciendo es, pues, además, a quien tenga esos NFTs, pues, subastar la posibilidad de conocerle en Dubai y en el mundial. Recordemos que en Tractor tenemos NFTs en OpenSea publicados. Sí. Bueno, tenemos... En realidad tenemos algunos publicados, otros todavía estamos en ello, ¿vale? Pero al menos de los que estamos aquí hablando... Bueno, no. No. ¿Ves? Hay una persona a las de aquí que no tiene NFT todavía. Hay que crear el de Sergio, ¿ves? Con pelo azul o con pelo normal. Con el que él quiera. Que me manden la foto. Pero en algún momento de la historia de Tractor estarán todos los NFTs creados, ¿vale? Yo me comprometo. Qué tío. En algún momento. Mira, me voy a hacer una raya de chaquillo. Oye, pero el niño está vendiendo los cromos. Es que no he terminado la noticia. ¿Ha creado una colección y los está vendiendo o solamente los ha creado? Vale. No me lo he leído, ¿vale? Pero creo que ha creado una colección, lo subasta. No, perdona. Lo vende. Y entre los que compren los NFT, lo subasta en un momento dado la posibilidad de conocer a él. ¿Vale? Son de leyendas de fútbol, ¿verdad? No, no sé. Creo que sí, pero no sé si son de leyendas de fútbol o son de jugadas suyas. ¿Vale? No estoy seguro. No, no. Las mejores jugadas de Ronaldinho no pueden aparecer en cromos. Hombre, pueden. Lo que pasa es que sería una edición limitada y con muchas R y muchas X. Claro. Mira, contará con una colección de obras exclusivas de Ronaldinho en formato de tokens no fungibles. Pam, pam, pam. De la vuelta. Ah, lo va a su gastar. De la prioridad, una colección exclusiva. Ah, una colección exclusiva del exfutbolista. Claro, por eso te digo yo que no son suyos. Es una colección siria. Jugadores y celebridades es una colección suya, mira. Para perpetuar el estado del exjugador. O sea, esto es un negociazo. Yo ya me he retirado y he dicho, ¿qué hago para sacar pasta? Sí. Sí, no le debe ir muy bien. A ver, le debe exigir trabajar. A ver, en estas alturas. Hay a unos más que a otros. ¿Y Ronaldinho hace cuánto que no hace nada? Que no hace nada. Que las protagonistas que compren todas las opciones de tarjetas coleccionables tendrán la oportunidad de disfrutar de la experiencia en Dubái o de ganar una camiseta firmada por el jugador. ¿Vale? Ah, pues deja. Entiendo que esto, entiendo que esto será uno de las NFTs que se subastarán, ¿vale? O que se puede venderán. O te tienes que pagar tu viaje a Dubái o ¿cómo es? Eliges una experiencia en Dubái o una camiseta. No, el viaje te lo paga él también, lo pone aquí arriba. Pero entonces la camiseta de que va abordada en oro. El premio incluye pasajes de ida y vuelta y alojamiento de dos días en la ciudad. Así como una cena en el centro con la estrella. Y abajo pone o una camiseta. Claro, claro. La camiseta de este la mandan a casa con suerte y ya está. Mira, la subasta fructa 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 como este en formato NFT. Con una oferta inicial aproximadamente 20.000 dólares. ¿Vale? Por algo como esto. Vale, pero entonces. Es una forma muy buena de ganar pasta sin hacer nada. Básicamente. Imaginaos el escenario. Nos vamos los cuatro a la subasta. Y José Ángel consigue todos los NFTs menos uno que me lo quedo yo. Entonces ya no tiene opción al premio porque sí tiene que tener todos. No. Todas las opciones de las tarjetas coleccionables. Tú puedes tener un NFT que sea una tarjeta que luego tenga X extras que puedas desbloquear. ¿Vale? Entonces entiendo que, por lo que cuentan, ¿eh? Que va con DLCs con cosas distintas, ¿no? Coses sexy. Por ejemplo. Y entonces si tienes todas las opciones, entras en ese sorteo. ¿Vale? Algo así. Vaya. No sé si podrás resistir a la tentación. Como vayáis a la cena seguro que os mete un fardo en la maleta sin que os deis cuenta o algo. Sí, sí, sí. Seguro. O dos. Venga, más. Vale. Una cosa quería plantearos. El mundo de la tecnología electrificada y de los vehículos eléctricos está llegando a unos límites asombrosos. De hecho… Dime la noticia. ¿La de los coches? 28, no, la 28. Sí, la de los aviones. A mí después de lo del camión con whisky como combustible no me voy a impresionar. Oye, mientras la subida de precios, ¿qué va a hacer Tesla? No. ¿Subida de precios? El Model S. Yo creo que iba a ir a partir de 100.000 pavos el Model S ahora. Ahora, sí. Pero si es que es normal. Yo había un taxi Tesla, me crucé el otro día. Sí, aquí también, lo vi el otro día. Pero taxi, bueno, porque yo había visto TASLIS, o sea, TASLIS, había visto TASLIS, había visto TASLIS en Uber y demás, pero no en taxi. TASLIS, que está forrado. Tiene que salir también ahora el Model 2, tío, que es más barato, se supone. Mira, hacemos un… ¿cómo se llama esto cuando volvés para atrás? Un back forward estos, o cómo se llama, un flashback. Roll. Sí, flashback. Rollback. Funkback. Es por nada, es que me ha gustado. Repetición. Turnback. Vale. Tateback. Aquí está. Vale. Esto era lo que hablamos antes. Sí, es lo que le gusta. Ataques en tiempo real. Saluda lo de los podcasts. Efectivamente, tengo buenos podcasts. ¿Qué pasa? Checkpoint, ¿no? Es una pipa… Es una pipa… Joder, estoy disélico hoy. Oh, disélico, estoy disélico. Estoy disélico. Ataques. Hoy llevamos 48 millones. Ahí anda. 48 millones de ataques, tío. Esta web de… ¿cuántos, dónde se están produciendo ataques en vivo o en el mundo? Esta la había visto alguna vez. Sí. Como que en vivo. ¿Qué pasa? Que el atacante va publicando tipo Game Day y ahí acaba de atacar y lo publica en una web. Claro, tío. ¿Cómo los van detectando para saber qué está pasando? Cuando tú haces un ataque en la… Tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Y lo van avisando. Claro. Cuando tú haces un ataque en la red oficial del International Hacking World Tour, mandas una entrada que se registra, que te da la autoría del ataque… Tienen instrumentalizados los agentes del malware para ir mandando a… Eso es. Hay un servicio. Esto es una interfaz. Hay una ISO. Esto es una plataforma de observabilidad que está emitiendo en todo momento los hashtags ataques que se están enviando. Tú lanzas el ataque y además lanzas a la vez una petición. Claro, lanzas un post al endpoint del Hacking, del International Hacking World Trade Center. Entonces te registra el ataque. Si no, ¿cómo vas a hacer esto, tío? Claro, ¿no ves que aparece en amarillo o rojo? Dice, en amarillo dice, pasa, pero con cuidado que te están mirando. Y el rojo dice, para, para, para. Para, para que vayan a la policía. Sí, eso. Y el morado es, entra de lado que te están cerrando la puerta. Sí, entonces pasas así. Que te van a pillar. Es que me pilla, que me pilla. Es más complicado pasar de lado haciendo un viaje grande entre, por ejemplo, Florida y Taiwán. Porque ahí tienes muchos recorridos. O sea, tienes que correr un montón. Sí, sí. A mí me gusta lo que de repente aparece en el mapa que es como que cae en el mismo sitio. Es como si escupieran para arriba. Ese es el becario tonto que ha puesto como en la variable IPDestino ha puesto 127.0.0.1. Vamos a ver. Aquí también cuentan los becarios que están aprendiendo. En Alemania hay un becario ahora dándolo todo. Es la institución de educación, tío. Claro. Sí, sí. Para que no hay mucha complicación. Claro, porque si tienes en cuenta las fechas, en agosto, que es cuando no están los profes, es cuando se hacen los hacking de la nota. Países más atacados. Países más atacados. Angola, Bolivia, Nepal, Indonesia y Taiwán. De verdad, que esta pobre la han hecho los becarios. No se hace por qué en Estados Unidos. A ver, tú dices, ataco a Estados Unidos y mañana tengo la fila en la puerta o ataco a Bolivia o Angola, ¿sabes? Que no se va a enterar allí. No se va a enterar allí. Ni tú. Que se están refiriendo a los servidores como Moa de Pormera. Esto es como cuando tú dices, estoy aprendiendo a hacer no sé qué. Pues usa la URL esta para probar tu servicio. ¿Vale? Pues es lo mismo. Usa Angola como destino de tu petición. A ver si te pillan o no te pillan. ¿Que te pasas a la fase Angola? Pues pasas a la fase Bolivia. ¿Que te pasas a la fase Bolivia? El jefe del hacker ruso. Oye, pero ¿has activado la auditoría y dices, ay, go, mierda, que no se está enterando el FBI? Claro. O sea, como web está muy bonita, muy chula, pero en serio. Creo que hay determinados paquetes que son, o sea, no hay un servicio, lógicamente no hay un servicio de notificaciones de los ataques. Son los paquetes de notificación de ataque. El paquete lleva la cabecera, malguare. Y eso es lo que analiza. No hay un servicio res, no hay un endpoint publicado en ningún sitio, hombre. Si no, eso es para la movida. Claro. Fijaros qué curioso en la esquina, o sea, en la columna de la derecha en la que aparece la lista de países, la lista de industrias y el tipo de malguares. En el último icono y el nombre del tipo de ataque, por favor. ¿Backdoor? ¿El backdoor? Sí, el backdoor. ¿Cuál es el icono del backdoor? Pues parece el COVID. Sí, correcto, ¿no? Lo parece. Lo parece, efectivamente. Efectivamente. Eso requiere un blanqueamiento. Claro, que has liado, lo has mencionado, se ha llenado todo de líneas rojas hacia Asia. Eso debería dar que pensar. ¿Eso del coronavirus una puerta trasera? No, porque si no, la vacuna sería un supositorio. No, porque la vacuna te está metiendo el chis. El chis del ringo G. Sí, sí, sí. Lo que no sabemos es si el propio virus te está metiendo ya el chis, pero en pequeñito. No sé yo. ¿A? ¿Eso A? Sí, sí, sí. No, es el chis. El chis de lo menos cuando te tosen en la cara. Van entrando pequeños chises. Si seguimos hilando, que parece que lo estamos haciendo, ya abres la noticia de los chises de Google. Ah, pues mira, la otra de Sergio. ¿Cuál es la otra de los chises de Google? Ah, la 8. Sí, sí, ya. Ya, ya, ahí voy. Y luego dices tú, Alejandro. No, que como estamos con los mapas y la semana ha pasado la otra, no sé cuándo, estuvimos hablando de los viajes espaciales y todo el rollo, el otro día veis una página que te muestra todos los satélites que hay en órbita y en verdad flipa. Sí. Pues ahí lo ha puesto en el chat privado. Ahora la ponemos. Qué bien. Ahí están los chises de Google. Lo que, a ver, que Google muestra su nuevo tensor, ¿no? El primero móvil con el chip de tensor. Pero que realmente lo llaman tensor, pero creo que es un shock, ¿no? Un sistema o algo así o una chip. En realidad. Es un chip, pero que además tiene muchas más cosas. Claro. El tensor, si no recuerdo mal, ¿eh? Es el dispositivo este de Google, el hardware de Google que te permite hacer tipo, ¿cómo se llama esto? Tipo sonar, ¿vale? Que te da profundidad en 3D, que te deja medir distancias, que te deja calcular recorridos en interiores y hacer este tipo de cosas. Creo, ¿eh? ¿Cuánto va a costar? Es que no van a comercializar el tensor, ¿verdad? O sea, es exclusivamente en los chips. No, pero pienso el 6D. Eso es, sí. Vale, pero comercializas, si no comercializas el chip, pero comercializas un dispositivo que lo usa, al final estás abriendo la puerta a que alguien con ese dispositivo pueda acabar explotando el uso de ese chip, evidentemente. Eso es raro. Ayer leí un tuit de uno que decía, todo el software es open source, si sabes leer ensamblador. Es un punto de vista bastante interesante. Que en todas las noticias no están dados, tío. Porque si se centran los píxeles, o sea, si sacase un chip nuevo brutalmente, sería guay. Aquí está, aquí está. Google Tensor es el nombre de este chip que contará con función de inteligencia artificial y machine learning para ampliar las capacidades de los nuevos píxeles. Personalización de un modelo de fotografía computacional con características nuevas, mejora de las existentes. Pues aquí hay un vídeo. Sí, pero que al final son capacidades nuevas, es como se anunciarán capacidades nuevas de estos móviles. Sí, sí, porque al final solo lo meteré en estos móviles. Lo que pasa es que hubo un momento en el que se planteó Google sacar un dispositivo independiente para temas de navegación, digamos, en interiores y cosas de estas que estaba basado en esto, en tenso. Entonces, yo creo que al final han debido de desestimarlo y dejarlo dentro de los móviles. No, ahí no hay nada. Bueno, el móvil no me gusta el pixel, ¿eh? Esa banda negra ahí no me cola. Ya, pero a lo mejor es, vamos, seguro que es imprescindible. Por no hacer mal con otro dispositivo. Hombre, los móviles de Google, todos van muy bien. Siempre han ido muy bien. Yo no era el mejor móvil que he tenido, es el Nexus. ¿Eh? Uno de los mejores móviles que he tenido fue el Nexus. El Nexus era muy bueno, muy bueno. Yo tuve el 5, iba del carajo, tío. Sí, el Nexus, Nexus Crowler. Yo no pillo la referencia, así que... No, no, el Nexus Crowler era una criatura de werewolf, de un juego de rol que atravesaba el multiverso. Era un demonio, una especie de lupino venía más. Bueno, os intentaba comentar antes. Ese es el mapa de los satélites. ¿Quién es el car? Al final acabáis diciendo el chis que ponéis a los macarrones. Pues claro, tío, de eso se trata. Sí, esta era la web que comentaba Alejandro, ¿sabes? De todos los satélites y toda la mierda que hay orbitando alrededor de la Tierra, ¿vale? A ver si nos recuerda mucho a la que sacamos cuando se atrasó el barco en el canal de Suez. Claro, es que lo hay de aviones, de barcos, de satélites. Yo esta no la conocía. Conocía la de aviones. No suena esto, no jugabais hace un montón de años al Escorts. Pero, ¿a ti te ha salido así y ha ampliado o lo has ampliado tú? No, me ha salido así. Lo único que he hecho es ampliarla un poquitín para verla más grande en la pantalla. Ah, si te vas alejando, se ve realmente la cantidad que hay. Sí, o sea, me tengo que alejar más, ¿no? Sí, con la ruedita mismo. Ah, sí, fíjate. Esto ya es una locura total. Lo que no sé qué coño es eso, robo, tío. ¿Estos escudos rojos? Son... Son becarios moviendo los satélites para hacer dibujitos. No, tío, son los escudos láser. Cuando vienen los ataques de la Alianza, es ahí donde están los centros de mando y las baterías. Es curioso. Claro, alrededor de esas zonas rojas es donde están los AT-AT patrullando, para que cuando llegan los rebeldes no puedan entrar, no puedan derribar los escudos. Si le das a un, ¿no te dice algo? Mira, lo tenemos aquí encima. Sí, te da información sobre el... Sobre lo que tienes. El Starlink, irá, Starlink. Bueno, claro, es que ahora con el Starlink han soltado 15 millones, o sea que... Perigeo, apogeo, periodo de 96 minutos, ya ves tú. Fíjate. Tú mira qué velocidad se mueve, ¿eh? Mira, que va a cruzar Francia y no pispas. Y mira todo el rastro de los Starlink que van detrás. Mira. Es como cuando lo soltaron que iban todos en filita, pues mira, aquí sí que en filita. Sí, ¿no? Mira, todos estos son los Starlink. O sea que se ha caído el EQ, ¿no? O la vieja, ¿o qué? No, yo no he hecho nada. Se nos ha ido. Sí, es que estás pegando, dice. Que se ha ido solo. ¿Qué has hecho? Dos minutos ahí gritando para que me hagas. Es que en la otra pantalla no te veía. Es que estamos aquí mirando los hoteles entretenidos. Sí, tío. Estaba viendo desde entre bambalinas. Hemos vuelto al coronavirus. ¿Os habéis fijado? Reduce un poco esto. Sí, es verdad. Esto es una señal. Si es que no sabemos leer las señales, tío. Esto es lo que nos pasa. Esto, ¿así empiezan los que empiezan a poner recortes de periódicos en la pared unidos con hilos rojos? Sí, no hay cuatro. Eso significa algo. Ya que te quedas, no sé. No sé para qué buscamos noticias. Si luego acabamos comentando la que vamos sacando de la marcha. Pues sí, por cierto, hablando de espacio. No, te iba a decir, iba a ir a la tuya que tenía por ahí de DHL, pero nada, si quieres. No pasa nada, luego enganchamos. Venga, de acuerdo. La NASA y Boeing llevan un tiempo intentando hacer un nuevo despliegue de una lanzadera para llegar a la estación internacional, a la ISS. Y esto es una misión que entre la NASA y Boeing llevan manejando desde hace bastante tiempo. Uno de los factores que los impulsan es exclusivamente económico. Por eso Boeing aparece en la cabecera de la cápsula junto a la NASA y a la bandera Yankee, por su patroetismo patrio y eso. Y está luchando contra las compañías europeas que intentan hacerse con el mercado de las aeronaves en todo el mundo. Y la venta de aeronaves. Últimamente parece ser que Boeing había bajado las ventas con respecto a... No me acuerdo. ¿Cuál es la francesa? ¿Una compañía aeronáutica? ¿No? ¿Altran? ¿Altran? Sí, hombre. ¿Altran tiene parte de aeronáutica? ¿Metro de Inmaterie? No, no. El caso es que desde el gobierno de Estados Unidos habían intentado... No, es un fabricante de aeronáutica. Claro, eso son aerolíneas. Habían intentado impulsar a Boeing a nivel mundial y uno de los impulsos era meterle en la carrera espacial. Pero, de nuevo, ha sufrido un varapalo y están intentando lanzarlo desde 2019, pero no acaba de cuajar la cosa. El starliner este. Te voy a decir una cosa. Luego dicen que el dinero no vale o no tal o no cual. Vamos a ver. Llega Jeff Bezos, el Richard Branson y ahora el Elon Musk y van a subir los tres a la primera. Sí, señor. Boeing toda la vida haciendo aviones y lleva retrasado. ¿Cuánto? Dos, tres años ya. Pues en 2019 se suponía que empezaban las pruebas, es decir, que eran, venga, que nos vamos, mañana mismo salimos. Que al final no es tan rápido y llevan dos años y pico de retraso. También hay una diferencia primordial y es que, según veo yo, Boeing trabaja con su gente y Amazon con la suya. Pero, claro, Amazon, Tesla y Virgin son empresas que apuestan por la innovación y por eso están donde están. Y que ponen muchísima pasta en IMAX de Masí. Y eso les da un margen de maniobra que a lo mejor no tienen estas compañías clásicas en las que la innovación seguro que es una parte fundamental, pero no es el núcleo principal de su negocio. Pues te digo una cosa. Lo mismo deberían replatearse su modelo de negocio. Ay, amigo. Efectivamente. Porque si no te vas a quedar fuera de juego. Que es lo que les está pasando. Yo creo que a Marte va a llegar antes una compañía privada, entre comillas lo de privada, porque no deja de ser una privada con intereses los que sean, que no entramos, pero lo mismo llega antes una confinanciación privada que una confinanciación pública como la NASA. Y no sabéis en qué lugar va a quedar la NASA, que tanto es con el de Elon Musk, con este, con Boeing, son muchas privadas, pero ¿dónde van a quedar? Porque no pueden competir financieramente, no pueden competir contra estas. Pues ya está. Claro. Igual acaban en un papel de reguladoras. Yo creo que lo único que pueden hacer es pivotar en el sentido de todas estas privadas, lo que van a intentar es montar un turismo espacial, rentabilizar todos los cohetes, que además es lo que han hecho siempre, poder reutilizar cohetes y tal, para subir y bajar gente, ganar dinero, punto. ¿Qué debe hacer la NASA si está interesada en esto? Competir en, lo decías tú, ir a Marte o en exploración del espacio. ¿Vale? Es algo en investigación pura. Claro, donde a nivel privado no se va a ir porque no interesa, no le vas a sacar una rentabilidad. mandar una sonda a descubrir si hay vida o agua o no sé qué en otra galaxia, pues a ninguna empresa privada le interesa porque no va a sacar rendimiento. Perdonad, me están pasando ahora. Noticias hace 30 minutos, tuit del Barça diciendo que Messi se pira. Pero esta, pero no lo has leído antes. Pero, no. Ya lo han puesto antes. Pero si lo hemos puesto aquí. Pues si hemos hablado. Jugar Garma. ¿Cuánto me habéis echado? Que no. No. Mira, esto es de las 8 menos 7 minutos. Messi nos sigue en el Barça, oficial del Twitter del Barça. No es tecnología, pero oye, por si interesa, lo he leído yo. No, pero es que mi cerebro ya filtra con Carlos. Por eso, ¿por qué crees que hemos empezado a hablar de Messi y del Barça? Claro, si es cuando hemos empezado a hablar de que si el Barça Intermén estaba haciendo un... O sea, has dicho tú lo de Messi con la foto de Barça Intermén. Sí, que la conversación he estado, que tampoco tengo... Se ha asustado cargando, tío. Es que de verdad. Porque está descargado, tío. No tiene... Se ha quedado sin batería y claro, pasa... O sea, lo que pasa. Por cierto, hablando de baterías, fijaros en lo que está llegando la tecnología eléctrica, que incluso hay aviones de carga exclusivamente eléctricos, con motores eléctricos y que desempeñan trabajos de... Eléctrico. Trabajos eléctricos. Que te montas y te da calabra. Y te sientas... Están experimentando ya con autovías y autopistas que llevan catenarias para que los vehículos eléctricos... No, no hace falta. El otro día hemos comentado, ha habido un día que tú no estabas, que hemos comentado una noticia que ha salido en el teledario, que no sé si era en... Yo he leído el alemán. Ahí se ha hablado de los tipos de catenarios. Sí, pero un asfalto... Ha sonado al que no estoy loco, ¿eh? No, pero que lo estaban probando directamente con un asfalto, sin catenarios. Sí, que recarga. A ver, si es posible cargar un móvil por contacto, sin cable, a través de una superficie, el principio es el mismo. Como... Lo que pasa es que, efectivamente, vas andando por la carretera y sacas las manos y dices ¡sazam! Creo que lo estaban probando en una especie de carril bici un poco más ancho, de no sé cuánta edad de distancia, con las bicis, durante un tiempo lo iban a probar a ver si funcionaba o no funcionaba o qué. ¿Y qué hacemos con las carreteras que están llenas de baches, están hechas una mierda y...? Pues es una cosa estupenda para arreglarlas. Claro. Tirarlas y levantarlas. Habéis estado en Nueva York, todos los cables van por arriba, además, y las carreteras son la mierda y precisamente dicen que con los cambios de temperatura, la nieve y el hielo en invierno, los asfaltos se destrozan. No pueden estar todo el día picándolos y por eso... Entonces, hay sitios en los que ese tipo asfalto... En Países Bajos, juegue, que echas una pelota y no rueda de lo llano que es, pues vale, pues igual ahí no. Pero en Países Bajos... Depende del estado del asfalto... Yo te digo una cosa, el asfalto es sobre arena. Ponen una capa de arena gorda y encima ponen las capas de asfalto. No, no, arena, arena... No me voy a costar. Pero para eso pasa la pisionadera. Que pongan las cosas eléctricas aquí y yo. Para eso pasa la pisionadera, pues si no se destroza el asfalto. ¿Y en Alemania se podría sacar el móvil mientras juego al pádel? Sí, claro. Y además te deja los pelos así. Mira, yo parto... Y además te hace esto de los rayos de las pelotas, de las bolas. Eso es. Pues igual. Dentro de la caja esta de plástico en la que juegas al pádel, pues estarías echando rayos contra las paredes. Y además si haces arriba, 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 izquierda, derecha, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, botón... Estoy contento, estoy esta semana de ver cómo va ganando Mapis a la Jeto. Madre mía. Yo te iba a decir que ya que no van a cobrar por las autopistas y por la carretera por kilómetro, pues que las arreglen con la excusa esta y recargas el coche. Entre que te van a forzar a comprar un coche eléctrico, ¿vale? Porque te están obligando a dejarlo de combustible fósil. Que no está mal. No está mal siempre y cuando sea viable. Porque no es normal que el coche eléctrico más barato te cueste 30.000 euros. Y que tenga que hacerme obra en casa para poder cargarlo. Aparte. Eso tú. Y como vivas en comunidad... Y tú que tienes un marquillo. Los que no tienen garaje, ¿qué hacen? Claro. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Mira, hay puntos de carga rápido. Por cierto, mira, vamos a hacer un comentario muy rápido. Nada, simplemente decir que los aviones de carga están empezando a entrar en el mercado. Que estamos hablando de 440 millas náuticas que vendrían a ser unos 600-800 kilómetros de autonomía. Con 2.500 libras de carga. Que serían unos 1.500 kilos. Pero ya estamos empezando a tener aeronaves que son capaces de hacer ese transporte. Y una vez introducido esto... Sí. Lo que pasa es que en coche. Con un Golf tienes que planificar lo más que es. Con los cuatro aviones. Eso es. He tenido que hacer cola para cargar mis 20 minutos para proseguir el viaje. Porque, claro, los tiempos de carga ahora te dan para comer en lo que se recarga el coche. Antes ibas a la gasolina y hacías cola 5 minutos. Ahora no. Ahora tienes que comer para que se recargue el coche. ¿Vale? Entonces, he tenido que hacer cola para cargar mis 20 minutos para proseguir el viaje. 30 minutos ha tardado el F4 y el Model 3 ha cargado del 23 al 100% en 69 minutos. Dice, cuando le pido que quites su coche para poder cargar, me dice que espere 5 minutos a que avalanteen las celdas. ¿Vale? Entonces, al final... Hombre, claro. Está muy bien que dejemos combustibles fósiles y vayamos a coches eléctricos. ¿Vale? Pero cuando sea viable. Ahora mismo. Ah, ya de cara no es viable. No puedes recargarlo en casa. No puedes recargarlo en carretera. ¿Vale? Tienen unos precios desorbitados. Y, sin embargo, cada vez tienen más trabas para usar un diesel o un gasolina. Vamos a ver. ¿Vale? O sea, vamos a ver. Y cuando la gasolina, o sea, cuando baje la demanda de gasolina y diesel, no va a bajar el precio porque van a subir todos los impuestos. No, y subirá la luz. Cuando todo el mundo tenga el coche eléctrico, subirá la luz más. Lo que pasa es que ahí entramos en un debate muy interesante en el que las eléctricas tienen... Y las baterías no contaminan, ¿no? Las baterías no contaminan, ¿no? La producción de las baterías contamina más que la producción de un coche. La energía de una pila no contamina. Contamina la pila en sí. Si no se... Pero el proceso de construcción, ya no el reciclado. El de construcción de una batería contamina más que la construcción de un coche entero de diesel. Y luego un coche eléctrico pesa muchísimo más que uno normal. También levanta más mierda de la falta. ¿Habéis visto el vídeo del tío que se va al pueblo con su coche eléctrico y ya sin batería? ¿Tiene que usar un generador de gasolina para cargarlo? ¿Para cargarlo? ¿En serio? Sí, sí, claro. Te hayas tirado en el pueblo que hay un grupo de electrógeno. Claro. La tecnología eléctrica todavía no aguanta y no está preparada. Y además, incluso cuando hubiera puntos rápidos de carga... Todo el mundo no daría de sí la red eléctrica como para dar el servicio que se le exigiría. Porque no está pensada ni planteada. A día de hoy no hay capacidad para suministrar toda esa energía. Efectivamente. Porque el principal problema de la energía es otro. No es suministrarla en el momento. O sea, es que para eso la deberías generar en el momento para poderla suministrar. Porque el problema de la energía es el almacenamiento. Hay otro mapa por ahí que ven los cargadores eléctricos. Bueno, es que la energía eléctrica, ahora mismo tal y como se plantea, no se puede almacenar. Claro, no se puede almacenar sin pérdidas. Entonces, es el mayor. Los mercados eléctricos son tan volubles y son tan restrictivos. El mercado de la electricidad se plantea en varias capas. Los mayoristas de primer nivel con un consumo garantizado son las primeras franjas que se ocupan. Y a partir de eso, que estamos hablando de franjas de entre 12 y 24 horas, se van reduciendo los rangos. Y en función de lo que se reduce, tú como productor de energía garantizas en una franja de tiempo de respuesta hasta 15 minutos, que es lo más corto, la energía que tú puedes aportar a la red. Para que en caso de que se requiera ese consumo adicional por picos, tú puedas aportarla. Cuanto más corto es el margen de tiempo, más tienes que pagar por esa energía. Lo que se supone que entra en el consumo medio calculado, estandarizado a lo largo de todo el año, es lo que entra en la franja más barata. Y a partir de ahí, el industrial y el doméstico tienen precios distintos. Se gestiona de forma diferente en función del tramo horario y de la franja de tiempo en la que tienes que aportar esa electricidad. Eso es lo de que tienes que planchar a las 2 de la mañana, ¿no? Por lo de tramo horario. Además, te planchas a las 2 de la mañana, pero teletrabajas todo el día en tu casa, apagándote tú el aire acondicionado, las dos pantallas, el ordenador. Sí, señor. Correcto. No plancha ni a las 2 de la mañana ni a las 2 de la tarde. Porque hay acumuladores, pero no son prácticos para un consumo de un país, por ejemplo. Tienes que calcular muy bien y con una precisión, o sea, con un margen de error muy pequeño, cuál es la demanda eléctrica para poder aportar a la red esa energía, porque lo que no se consume se desperdicia. Se pierde, claro. Entra ahora en previsiones meteorológicas para saber si la gente va a poner la calefacción eléctrica o va a poner el aire acondicionado en verano. Ay, amigo. Bueno, creo que quieres ver la 11, ¿no? Pues la 11 la hemos visto ya, ¿no? No, no puede ser. Ah, perdón. No, la 17, perdón, perdón, la 17. Ah, claro. Empezamos a hablar, por ejemplo. Sabía yo. Has leído la mente. Qué listo soy. Sí, señor, sí, señor. Venga, ¿esto de qué va? ¿Esto es un juego o qué? El jefe maestro es el personaje principal de Halo. Ah, bueno, yo jugué el uno, tío. Claro, de todos los videojuegos de Halo, que ahora deben ir por el 646 aproximadamente. El Fs creo que tienen uno, incluso en La Rosilla. El jefe maestro escapa de La Rosilla y atraviesa las zonas chucas de Madrid. Y ahora resulta que Waze, que es un proveedor de servicios. Que compró Google. Correcto. Y que tiene un sistema de ubicación y guía en carretera, guía asistida de carretera, te permite incluir la voz del jefe maestro, que es una voz bastante reconocida en el mundo de los videojuegos, para que te guíe a lo largo de tu camino. Y una duda, ¿también van a hacer los doblajes? O sea, la misma gente que ha doblado a este personaje en los videojuegos. Claro, porque esto en Estados Unidos o en inglés es ahora de puta madre. Pues no te sé decir. Efectivamente, no te sé decir. Esto de momento se queda en el ámbito restringido del inglés y de Estados Unidos. Sí. A menos que quieras que te hable con acento sudamericano. Entonces, lo mismo lo hay. Entonces, no. Vale. Curioso. Sí, no está mal. No está mal. Por cierto, hablando de virtualizaciones y retomando el tema del metaverso, del que hablamos. Oye, sabía yo. Efectivamente. Estamos en el 21. He visto, sí, estoy en ello. Ahí va. Encima con ansia. Con ansia. Comentábamos el otro día que un montón de empresas grandes, empezando por Coca-Cola, que hizo un gran evento. Coca-Cola montó un... ¿Debutó? No, claro. Pero Coca-Cola debutó en el metaverso montando una fiesta en una azotea a lo loco. Y debió ser como de lo más grande, ¿sabes? Para hacer una entrada a triunfar. Me interesa el titular. Microsoft, Facebook y todos. Están en el video. Más. Claro. Es que la línea de abajo de realidad, o sea, VR de movilidad aumentada o es el metaverso. Realidad virtual. Claro. No, porque en realidad lo que el metaverso implica es una fusión de mundo físico y digital. Al final, realidad virtual es todo virtual. Pero esto implica mezcla. Entonces, esto es mucho más para allá. Claro, es mucho más para allá. Lo que pasa es que ahí empiezas a preguntarte cosas. Vale. ¿Cómo se va a representar? ¿Se va a representar como un Ciudadanos, por ejemplo? Sube, sube. ¿O como un Civilización? ¿Vas a verlo como si fuera un Age of Empires? ¿Cómo te vas a ver tú inmerso en ese mundillo? ¿Va a ser como... Mira, lo dice ahí, hablando de nuestra novela de cabecera, de una de las novelas de cabecera. Sí, de Ready Player One. Habla de que se parece... La idea está basada en parte en el oasis de Ready Player One. Claro, sí. A ver si... ¿En el del libro o en el de la película? Es correcto. Entiendo que en el del libro. Pero para el del libro hace mucha pasta, ¿eh? Porque esto es anterior a la película, ¿vale? ¿Si tú crees? Bueno, el lanzamiento puede. ¿Y la idea actual que están transmitiendo? El término metaverso, sí. ¿Desde hace cuándo? 2007. En realidad es una fusión de mundos digitales... ¿Dónde tendrán... ¿Dónde tendrán tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, economías basadas en blockchain, NFTs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por eso hace la fusión de los dos mundos. Y en realidad es una interacción entre distintos mundos virtuales. Por eso el concepto es muy parecido al Ready Player One. Y en unos años esto va a ser el futuro de Internet. O sea, el Internet que conocemos a día de hoy, el Internet de navegar, se va a quedar fuera. Va a ser un Internet inmersivo. Porque vas a navegar dentro de estos mundos virtuales. Microsoft está desarrollando un metaverso para empresas. ¿Os acordáis? Hace unos días, currando, os pasé un enlace de una sala virtual de chats en la que tú te ibas moviendo por las salas... Por cierto, si estamos teletrabajando, igual al final acabamos teletrabajando en realidad virtual y moviéndonos por la oficina y haciendo reuniones dentro de la realidad virtual. ¿Y por qué no? ¿Y teletrabajando dentro de la realidad virtual? Sí, sí, sí. O sea, estaría segundo en realidad. Te conectas a la oficina en la realidad virtual para ponerte las gafas y teletrabajar conectándote a la realidad virtual. Empezamos a entrar en los distintos niveles de Origin. Sí. Origin, por favor. No me sea... Además, Origin es Inception, ¿no? No es Inception. Échale. Si tú lo dices, yo le echo. No, hombre, pobrecito. Encima que tenía razón. Oye, por una, antes de vayamos a contar, ¿qué tenía yo? La del metro de Madrid. Ya, iba a prepararme ya. ¿Ya te ibas a ir? Por deporte. ¿Cuál es el metro de Madrid aquí? Yo te he desenfocado en el Q. Ya, por eso he quitado el micro, para que vuelva. Dale un cabezazo. Ah, te iba a decir que tiene que ver el micro. Ya, ya se lo pongo aquí y recupero el enfoque. Ahí vamos. Dale un besito a la cámara. Venga, otra vez. Metro de Madrid actualizará sus políticas de ciberseguridad. Cuéntanos de qué va a ir. ¿Qué has leído? A ver. Metro de Madrid va a invertir una pasta, que supongo que... Bueno, no vamos a decir empresas, pero seguro que lo hace Indra. Que... Que gratuito, ¿no? Ya te digo. Ya, sí, sí. En actualizar sus políticas de ciberseguridad para robustecer la seguridad en el acceso a la información de los usuarios. Si te fijas en la noticia, no es que vayan a hacer otra cosa, más que cumplir con la ley. Dicen que ahora mismo, si lees entre líneas, dicen que ahora mismo no cumplen con las normativas. Sabéis que Metro de Madrid está considerado infraestructura crítica, porque es un transporte... Los transportes, igual que el agua, la electricidad y demás, están consideradas infraestructuras críticas y tienen requisitos especiales de ciberseguridad. Y dicen que van a invertir una pasta para cumplir con los reales decretos que tienen que estar obligados a cumplir. Entonces, la noticia está guay, pero eso significa que hasta que no terminen esto, no lo están cumpliendo. Correcto. Mola. Sí, así es, así es. Está muy bien el tema, sí. También dicen que esto lo hace un poco por el volumen de ciberataques que están sufriendo. No sé si han subido o... Hay que ver el mapa. Lo mismo después de Angola está a Metro de Madrid. Yo creo que después de todas las semanas que nos hemos pasado comentando, han atacado a este, han atacado al otro, tal. Yo creo que a día de hoy casi cualquier infraestructura está siendo atacada. Sí, además se debería asumir un conjunto de políticas de confianza cero para evitar determinados ataques. O sea, que a estas alturas haya cierto tipo de ataques que tengan éxito... Es ridículo. Sí, lo único que demuestra es lo precaria que es la situación de determinadas, no voy a decir empresas, pero sí infraestructuras. Efectivamente. Yo entiendo que la seguridad es un tema peliagudo y que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha inversión, que no siempre se tiene y no siempre se puede acometer. Pero, caramba, habría que al menos cerrar la puerta de casa y no dejarla abierta de par a par. Para terminar, si os parece, una noticia esperanzadora. Muy chorra, pero vale. Dime cuál. Nos vamos a ir a un par de noticias. Una de ellas, la 23. Tres. Vale. Pues tengo ya la charra para acabar. Vale. Hablábamos el otro día que Facebook iba a desmarcarse de la investigación de los avances tecnológicos relacionados precisamente con esto, con la tecnología que permitía recuperar el habla y la comunicación a personas que habían sufrido daño cerebral y que se retiraban de la investigación precisamente con los implantes intracraniales. Pero hemos descubierto ayer, antes de ayer, aparecen los resultados de un estudio financiado precisamente por Facebook que permite a personas que tienen daño cerebral transformar los pensamientos en palabras y comunicarse a través del implante y la tecnología que aporta. Lo cual me parece un avance flipante. Todo esto, lógicamente, seguramente requerirá un ordenador especial y un equipo asombrosamente caro y exclusivo, pero se abre la puerta a que en algún momento pueda ser de dominio común o se permita continuar en función de estas tecnologías y estos avances es una, lo que ahora se conoce como una neuroprótesis y, bueno, el paciente del que habla el artículo es un hombre de 20 años, o sea, hace 20 años es calvo, hace 20 años sufrió un derrame cerebral y desde ese momento no ha podido comunicarse de ninguna forma. Ahora mismo el aprendizaje automático del sistema le permite reconocer hasta 50 palabras, lo que pasa es que estamos hablando de pensamientos detectados por un dispositivo y transformados en palabras. Me parece la boca. Como el que estuvimos hablando. Yo creo que lo mejor de esto es la cantidad de iniciativas que están saliendo en este sentido. Porque cuando, al final, si alguien investiga o alguien entra aquí, pues, bueno, puede acabar bien o acabar mal. Pero en el momento que existen varias iniciativas y además empujadas por gente más o menos grande o gente grande directamente, lo normal es que por lo menos alguna llegue a buen puerto, si no todas. ¿Nos da miedo que una empresa como Facebook que maneja los datos como los maneja tenga acceso a lo que piensas? Yo creo que a mí, o sea, a ver, eso es un tema distinto, ¿vale? Evidentemente, sí, pero no Facebook, cualquier empresa. Pero puesto a elegir entre eso o una persona que a día de hoy no puede comunicarse, que tenga una posibilidad de comunicarse con alguien, vendes tu alma. Me da igual el coste. Yo he visto un vídeo en Twitter de una Twittera que tenía un implante coclear. Le han puesto un implante coclear que está dañado tecnológicamente de esto, pero bueno, así. A ver, es como se le cae la de base a la chica en el momento en el que se lo activa. Claro. Es que tiene que ser brutal, ¿sabes? Como las gafas para daltónicos, ¿las habéis visto? No, esas no. Hay unas gafas para daltónicos que les permiten ver los colores y no es ni tecnología ni implante ni nada, solamente son unas puras gafas. Es como si me dicen las gafas de 3D estas antiguas, ¿no? Te ponen un este rojo, un nuevo verde y el ojo ya filtra. No sé cuál es la tecnología, pero dicen que... Por cierto, el último comentario con respecto al implante. El prototipo del dispositivo de cabeza, BCI, de Facebook Reality Labs, que no tenía lectoros implantados, se está volviendo de código abierto. Mira qué bien. Muy buena iniciativa. Sí, efectivamente. Otro punto muy a favor para que se impulse este tipo de soluciones. Porque al final la comunidad normalmente, no normalmente, pero siempre todo lo... O a día de hoy, sabemos que las tecnologías open source que empujan las comunidades, pues avanzan muy rápido. Porque tiene a cualquier persona, al mundo entero, trabajando en ello. Eso es. No solo eso, sino que además, en muchos casos, son el germen para que las empresas apuesten por determinada tecnología y por determinada posición. Bueno, porque sabes que vas a tener un trabajo detrás. Eso es. O sea, nos olvidemos del inmenso ejemplo de Kubernetes, por ejemplo, que es una tecnología de código abierto y que a posteriori las empresas han adoptado implementaciones propias para convertirlos en productos y simplemente poniéndole un sello. Eso es. Que, por cierto, de Kubernetes, hay un comentario... La última, la última, la última. Me puede, me puede, me puede la ansia, me puede la ansia. No, no, está claro. Sí, 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 sí. La NSA ofrece una guía para endurecer y mejorar, efectivamente, la de Jardini, de Kubernetes. ¿Quién, qué? La NSA. NSA. Y la Agencia Nacional de Seguridad Americana. Efectivamente. Kubernetes, todos sabemos que es código abierto, que es un gestor de contenedores. Los contenedores son una... Bueno, explícate, por favor. Juguetes puestos en producción. Y yo. Alejandro. Explica lo que son los contenedores. Ojo, chiquillo. Madre mía. Una cosa que van a marcar. Que llevamos los juguetes de AliExpress que pide el equipo. Son juguetes. Son juguetes puestos en producción. Exacto. Ojo, chiquillo. Qué año llevo. Sí, ¿eh? Ya te veo. Pues mira, ya te puedes revisar. Apúntate como todo el revisarte la guía de la NSA. ¿Vale? Para asegurarte que no se queda ningún agujero en Kubernetes. Entendemos que cuando estés viendo lo que son contenedores o hacemos una descripción rápida. Coño, que le dan en su casa. Sí, sí. Descripción rápida, por favor. Venga, dale un este rápido, Alejandro. ¿Cómo? Que le desvanece rápido. Una revisión rápida. ¿De contenedores de Kubernetes? ¿De qué es Kubernetes? A ver, Kubernetes es una plataforma extensible que te permite agrupar tus recursos y gestionar tus contenedores. Ya está. Un contenedor al final es un proceso aislado. Tampoco vamos a entrar más, ¿no? Mira, aquí tienes en qué se basa la guía, ¿vale? Aquí está. Escanes de contenedores y pods de vulnerabilidades. Ejecución de contenedores y pods con los mínimos privilegios posibles. Separación de redes. Uso de firewall, limitación de acceso. Teneye que acción y notificaciones. Para que no dé tiempo a que me contestéis viendo todo esto. No crees que estemos sobrecomplicando la informática, de verdad. A ver, yo he tenido una doble... Yo tengo una doble... Ahí, tengo dualidad, ¿vale? Porque por un lado sí, cada vez todo se complica más. Pero por otro lado es que no te queda otra, digamos. O sea, es que si aplicas lo que aplicabas hace X tiempo o vuelves a simplificar las cosas, ahora tienes al tema hacker muy de moda que te va a durar tu aplicación en producción entre uno y dos minutos. Porque no lo sabe tu vecino a lo que has puesto algo en producción. Lo sabe el mundo entero. Y para prueba, lo que hemos dicho siempre, pon una máquina de Amazon sin un security group y sin unas reglas en producción. Vas a ver lo que te dura como esté abierta. Va a tardar entre uno y dos minutos en que entre alguien en ella. Pero que estamos... Bueno, un día hacemos un monográfico sobre complicaciones en producción, sobre montar castillos donde realmente no hacen falta. Eso es otro. Sobre abrir los ecosistemas de observabilidad, de seguridad y que haya 500 millones de iconos y de logos ahí puestos en un mapa. Y de montar un chat para llevar un video. Sí, sí, sí. Eso es otro tema. Ya sobre arquitecturas y el... Te voy a poner algo súper difícil para que parezca que lo que te estoy haciendo es súper complejo y que solo sé hacerlo yo y tal. Es otro tema. Claro, tío. Es que ahí hay muchísima pasta. Y hay mucha gente que vive del humo. Del humo que vende. Sí. Y la mayor parte de las veces... Llegamos mucho tiempo en esto y todos sabemos que la mayor parte de las situaciones se vende. Hay quien más y quien menos. Lógicamente, hay empresas que lo hacen con más frecuencia que otras. Pero en muchos casos se venden cosas que no necesitas y se implantan cosas que no son necesarias sabiéndose, ¿no? Pero muchas veces viene del cliente, ¿eh? También. El cliente, en vez de decirte muchas veces tengo esta necesidad, te dice... Quiero... Quiero... Sí, claro. Pero es nuestro trabajo el decirle al cliente ¿Para qué lo quieres? No te hace falta. Lo decimos, pero hay veces... Ya, pero tú se lo dices, pero hay gente que no lo hace. Dice, ¿quieres histio? Yo te lo pongo. Y en realidad no... Muchas veces no preguntamos. Vale, ¿y luego quién va a mantener histio? Esa es otra. ¿O cuánto trabajo te va a generar mantener esto? Nos hemos puesto serios, ¿eh? Para terminar. Sí, sí. Espera, que voy yo con la cona y acabamos. Claro, a ver, nos ponemos serios porque así el contrapunto es más acentuado. De todas formas, creo que es el día que más nos acercamos a lo que es nuestro día a día, ¿eh? No por nada. Es verdad, voy a por un café. Voy a por un moche y una cachimba. Convierte una pizza en un mando y llega hasta el final del videojuego Dark Souls. ¿Cómo? Convierte una pizza en un mando y llega hasta el final del videojuego de Dark Souls. Pero si yo con un mando de verdad duró dos minutos, aquí yo. ¿A las pizzas o a Dark Souls? Dice, mira, así mismo, para sanar al protagonista del videojuego, el jugador debe comer una de las porciones de pizza. Es brutal. Esto está súper bien pensado. ¿Vale? Y mira cómo han pinchado la pizza aquí. ¿Cara porción de pizza? ¿Como si fuera un mando o tiene que ir comiéndose pizzas? Pues mira, la porción de pizza realiza una función, como cambiar la dirección del personaje o atacar. ¿Vale? Si ya es complicado el mando. El dispositivo funciona en la PS5. Sí. Ah, bueno, pero cada porción es un botón. Yo creía que era dentro de una misma porción que algo. Claro. Pero había mucho más. El círculo. Claro que al increíble. Podría hacer también, porque si no recuerdo mal, la placa que yo la he visto por ahí, lo que... Pero me fastidia a mí coger un mando de consola con los dedos aceitosos y este tío directamente... Pero está guay, porque así no tienes que manchar el mando. Según le da la pizza... ¿Vale? Espera, no sé si lo veis bien. Lo voy a hacer grande. Regalarme lo que pasó. En esta parte de aquí abajo. El mando. Un burrito, ¿eh? Mira, mira. Según se come la pizza, se recupera la salud del personaje. Esto es asqueroso. Pero... Si se vuelve de la pizza, se mueve. Leco está pasando mal. Es brutal, tío. Pero además con el Dark Soul, tío, es que puedes coger 200 kilos. ¿Cómo te pongas algo así? Mira, a ver. Plus a play. ¿Qué mal quieres? ¿Eh? Bueno. Un mentiza, un tactiza. Pero la gente, ¿por qué hace esto, tío? La gente está fatal. Porque tiene mucho tiempo libre. Mira, mira. Se lo come y mira el personaje, ¿eh? Cómo vola. Bueno, pues he visto la coña de hoy. Imagina jugar al Metal Slug con esto, que tienes que comer una porción para resucitar. Y sí que sales con 200 kilos. O sea, Gears of Wars. Madre mía, la de pizza que habría comido yo. Pero sí, peor que el Dark Soul y el Black Bone y todo esto no hay nada. Es que no jugaba el Dark Souls. Eso es veneno, Guillo. Eso es veneno. Eso es veneno. No juegue nunca. Te lo hice un experto. Bueno, chicos. Bueno. Lo dejamos hasta la semana que viene. Y nos quedan ahí muchas baterías, pero así tenemos de banquillo. Sí. Ok. ¿Vale? Antes de cortar, porque igual la gente que está viendo al final, si nos estás viendo en Twitch, suscríbete al canal. Si nos estás viendo en YouTube, en Diferido, suscríbete al canal y dale al botoncito de like que nos ayuda mucho a que aparezcamos en las búsquedas. Si veo, en el canal. Está guapa. Incepción, gilipollas. Sí. Estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en el canal público de Discord para que la gente nos vaya dejando noticias. Y en podcast estamos en iVox, en G-Poder y en Apple Podcast. Ya puedes hablar, Alejandro. Y el que le guste... Mira, me creí que me había muteado, tío. No, hombre, que no. Y el que le guste leer a Brandon Sanderson. Literatura fantástica, está chulo. Y Ready Player One. Y Ready Player One. Y Ready Player One. Y Ready Player One. Y el principito. Y Antonio Fatado. Venga, coño, que me... Hasta la semana que viene. Oye, podemos hacer charlas si vamos a... Sí, que para conseguirlo. Eso ya lo hacemos aquí. A ver. Belgros del verano. A ver. A ver, a ver. Venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós.